¡Venga a empezar! Nuestro juego se llama cruzar el río que consiste... formamos equipos nos dice que una línea a otra y volver cada equipo se coloca en filas tienen que todo el recorrido aguantar un banco por el final de la cabeza si le cansas puedes apoyarlo un poco y solo puedes pisar sobre esterillas entonces para poder avanzar vale, al otro lado de la línea dos montones de esterillas pero cada montón corresponde a tres equipos no... corresponde a tres equipos estos tres equipos tienen que ir a poner esterillas y a diez montones entonces uno del grupo por turnos eso lo ha decidido el grupo suelta el banco corre, coge esterillas, la trae y la pone delante la pone delante en este momento el equipo ya puede avanzar y sale la nueva esterilla entonces, eso es una de las funciones principales y la traen esterillas y la otra es recoger porque no hay tantas entonces, cuando vayáis avanzando van a quedar detrás que no se usen y vais a necesitar seguir cogiendo de allí entonces otro grupo tiene que venirse atrás coger las que sobren y llevarlas allí y ese que lleva recogiendo no puede traerse su función es recoger es trampa así lleva y después se la trae ¿y no se puede poner alguna manera? no ¿vale? ¿vale? eso es el recorrido no es en línea recta cada equipo tiene que hacer dos curvas ida y vuelta este primer equipo tiene que pasar por fuera de este primer área y después por fuera en la parte izquierda siguiente año llegan a la línea tocarla y volver y volver a hacer el recorrido igual entonces en la vuelta hay que venir a por las esterillas de aquí ¿vale? aquí está aquí está se ve el cistán el cistán que hacéis para ¿no puede hacer la esterilla de la traición de mediante? no ¿y qué hace con la esterilla? recogerla y llevarla entonces no puede haber dos personas haciendo la misma función es decir, no pueden salir dos a la vez a coger esterillas pero sí puede haber dos haciendo funciones diferentes puede haber a la vez uno que vaya a coger y otro que salga a llevar ¿vale? y no se puede volver a salir para cada función o sea no puedes volver a ir hacia allá a coger hasta que el que ha ido antes no vuelva y toque el banco la deja y toque el banco igual para el que recoge el que recoge no puede salir otro a recoger hasta que el que ha recogido vuelva y toque el banco ¿vale? entonces equipos 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,6 Ah, pues yo creo que es igual. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!